Hablamos ahora de Hong Kong que va a tener su propia ley de seguridad nacional que va a agregar algunos delitos que no estaban incluidos en la normativa que fue impuesta por Pekín en el año 2020. Las autoridades comunistas de China impusieron hace cuatro años una estricta ley de seguridad nacional en respuesta a las masivas violencias y en ocasiones protestas pro democracia que sacudieron el año anterior este centro financiero. El texto castiga cuatro grandes delitos, secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras con sentencias que llegan hasta la cadena perpetua. John Lee dijo que la versión propia de esta ley cubrirá otros cinco delitos entre ellos traición, insurrección y espionaje. No tienen que esperarnos por el impacto. Seguir. Muchas gracias. Gracias por ver el video.